Brasil superó los 2,7 millones de casos y las 93.000 muertes por COVID-19, tras sumar 45.392 contagios y 1.088 decesos en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud. Según el último boletín, además de las muertes contabilizadas en el último día, otras 3.458 se encuentran en investigación. El país sudamericano es actualmente el segundo del mundo con más muertes y casos de coronavirus tan solo por detrás de Estados Unidos. A pesar de esto, la mayoría de los 27 estados del país continúan con el plan de desescalamiento. La ciudad de Río de Janeiro pasó a la fase 5, la cual permite a los cariocas tomar el baño en el mar y la presencia restringida de vendedores ambulantes en la arena. Hasta el momento solo era permitido realizar actividades deportivas en las aguas del océano o en las playas. El estado de Río de Janeiro llegó a ser el segundo estado más afectado por la pandemia en Brasil y actualmente el cuarto con más contagios, 167.213, y muertos, 13.556, por coronavirus. Gracias. 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 Gracias.